muy buenas chicos aquí jeven g con un nuevo vídeo para el canal y en el vídeo de hoy guapos quédense porque estará interesante estaremos explicando las cosas del evento todo lo que ha salido últimamente en nuestra nueva actualización como fue dicho en el vídeo de actualidades de life after que fue pasadamente la verdad chicos muchas gracias por todo el apoyo que le han dado y siguen dando al canal y a todas las cosas y estaremos sacando buen contenido del bueno tampoco chicos no olviden que si son nuevos pueden suscribirse solamente aquí vemos que un 48.1 por ciento no ve mis vídeos así que si esas personas por lo menos le dan al botoncito de suscribir aunque luego se vayan para mí sería bastante chulo lo pueden hacer gratuitamente pero bueno chicos comencemos con el vídeo y bueno pues comenzamos con el nuevo traje que se llama sakura story la verdad es un traje pues que me gusta más en este caso el del hombre que el de la mujer lo voy a decir porque y lo voy a decir simple el de la mujer parece como que no sé parece una mujer de adelantada edad y la verdad no me gusta mucho me gusta más el del hombre en esta ocasión porque se le ve como más clásico si el pantalón del hombro hubiese sido largo estuviera mejor la verdad pero pues al 100% 100% yo diría que el del hombre me gusta más en esta ocasión que el de la mujer si me ponen a elegir pero no es que compraré ninguno de ellos obviamente bueno aquí tenemos la misión del cherry blossom fall esta misión pues es re fácil chicos trata sobre unos hermanos que se habían separado de pequeños y parece que había uno de ellos que estaba como medio resentido debido a que pensó que el hermano mayor lo había abandonado cuando nunca fue así entonces pues tenemos que ayudar a que los hermanos se encuentren y darle las pistas suficientes para que puedan estar en paz y puedan pues reconciliar su pues digamos confianza y todas las cosas es una misión que la voy a cortar aquí obviamente porque tampoco es que estaré pues el día completo hablándoles sobre ella pero ya es recomendable que la hagan y al final pues que ya completen todo la recompensa que les van a dar simplemente pues las recogen y todo tranquilo no es algo que pues haga mucho digamos énfasis del evento pero también es algo que tenemos que hacer para poder reclamar los premios que están ahí así que pues muy recomendable hacerlas chicos y pues que se entretengan si les gusta si les gusta eso de leer los textos en caso de que dominen el inglés y si pues quieren traducirla no sé con un traductor de pantalla para que vayan entendiendo también lo pueden hacer bien chulo así que denle a eso guapos y bueno mis reyes aquí tenemos el soul sakura esto es un árbol que nos van a estar dando creo que pues todos los días desde que termina hasta que comience el evento para que nosotros pues hagamos una plantación del árbol y también podamos reclamar lo que nos va a dar el mismo que es algo llamado sakura esto pues la verdad el motivo para el uso no sé qué es pero ya lo veremos más adelante o público cualquier foto en mi comunidad de youtube así que atentos pues es la primera vez que veo esto de sakura y todo el rollo así que ya veremos cuando hagamos las misioncitas del evento aquí tenemos el sakura bloom esto pues es lo mismo te van a poner misiones diarias para que las completes y te van a dar sakuras por completarlas por ejemplo aquí tenemos la primera misión que dice ve a hope 101 y mata a los infectados desde las 8 hasta las 21 horas del juego esto pues tú lo puedes hacer todos los días y también la segunda misión es gather tú puedes hacer lo que es gather puedes también pelear con enemigos o pescar 5 pescados todos los días bueno esas misiones creo que van a ir cambiando si son las mismas ya no sé pero eso te va a dar lo que es sakura y pues el sakura se va a utilizar de alguna u otra manera en el evento que pues tú la vas a ir estar viendo más adelante cuando vayas completando estas misiones este videíto está acabadito de que sale el evento y pues la verdad domino poco 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 del sakura pero bueno aquí por ejemplo en hope 101 estos árboles estarán pues ya siendo defendidos por personas que van a venir zombies a querer como destruirlos eso es lo que creo no y tú pues lo defiendes y por defenderlos te van a dar obviamente esos puntacos ahí que nada mal y bueno chicos aquí tenemos el sweet nothings esto es simple esto es muy bueno por cierto para poder subir los puntos de friendly nes esos puntos de amistad con tu rom y pues con tu amigo no con el que vayas a hacer rom y está muy bueno esto regalarse esto todos los días porque nos van a regalar como un tipo chocolate blanco que podemos regalarlo diariamente así que eso es la verdad está muy bueno para poder aprovechar y hacer muchos puntos con tu rom y en caso de que quieras obtener aquel anillo de rom y pues ya sabes que esos anillos tienen atributos secundarios que está muy bueno por cada nivel que tú lo vayas subiendo va a dar cosas distintas así que está muy chulo el hecho de que tú aproveches este tipo de eventos como por ejemplo el evento pasado de los dumplings se subió mucho la friendliness porque eso esa regaladura de dumplings que había cuatro por día literalmente subían como 25 de friendliness por dumpling que tú regalabas así que aprovecha este también y aprovecha que si no te has suscrito al canal es el momento perfecto para hacerlo así que esperas guapetón dale a eso y mi amiguita las gracias a ti por ser tan chévere y acompañarme en el directo del día aquel en el cual lo hicimos estaremos haciendo directo pronto por cierto chicos así que atentos tenemos el lucky points esto obviamente no se puede quedar chicos aquí hay cosas que hay que tomarle atención y les voy a prestar más atención al final de este vídeo que estaré dando unas informaciones sobre un casco que hay aquí que es buenísimo y este casco se podrá literalmente hasta reparar y todo el rollo porque tiene su propia storylines y toda la cosa está la verdad muy chulo y pues aquí pues ya puedes verificar que hay zambato zambato perdón y muchísimas cosas más armas etcétera etcétera que eso está buenísimo para las personas que pues sean pay to win y no tengan esas armas que lo dudo con pay to win no tenga estas armas sencillas pero el que quiera jugar que le juegue y a ver la suerte no también tenemos la skin aquella que esa skin es repetida ya había estado dentro de lo que es nuestro juego pero aquí la tenemos otra vez para el que la quiera aprovechar y como en todos los eventos chicos tenemos el general en duo training hacer misiones llenar lo que es yo le digo la mesa de parchís a esto no literal porque pues uno como que va jugando y haciendo misiones y por más misiones que tú hagas vas a obtener lo que son esos puntos de gater de farmeo a veces de combate no te miento pero cae muy bien así que obtenga esto ya es todas esas misiones lo más rápido posible así hagas el general o el duo training que cae muy bien las dos cosas y para las personas amantes de los ítems de casas los furnitures pues también tenemos cositas de amor no porque pues este evento lo que me da es cosita de amor de allá de china que parece están celebrando todas esas cosas así que chicos tenemos estos eventitos y furnis aquí de amor para las personas que quieran aprovechar y decorar una habitación totalmente para sus romis ahí todo romántico pues aprovechen el book y denle a esto guapos porque está buenísimo también guapos tenemos aquí lo que es el minijuego en snow highland eso está en varias partes en varias áreas así que si no lo ves al principio no te preocupes camina por el mapa y lo vas a encontrar está en diferentes sitios y tienes que hacerlo desde donde está esa bandera roja para que puedas obtener puntuaciones es muy jodón el estar calculando la distancia como va a girar la bolita y tú la puedes poner grande dando vueltas con ella empujándole y empujándola hasta que crezca y pues ya cuando crece la puedes soltar para que pues puedas matar a todos los zombies congelados y así puedas obtener puntuación que malo soy dios mío pero bueno ni modo de todas formas depende cómo tú lo hagas vas a ir obteniendo mejores puntuaciones y puedes obtener recursos y en caso de que por ejemplo las tres oportunidades que te dan para obtener recursos en caso de que tú tumbes todos los zombies te pueden dar te pueden dar hasta oro así que ponte pro ponte a hacer esto estilo pro para que ganes ese orito diario en este evento y para que te hagas tu dinerito que no te cae mal así que aprovecha el book guapo aprovecha que aquí hay orito y donde hay orito hay que estar dándole duro si hay que empujar bolas de nieve para darle a zombies para golpear zombies perdón por oro aquí me van a ver todos los días oro es oro por ejemplo reyes pueden verificar que esta bola está demasiado grande porque la lancé varias veces y tomó pues toda la bola de nieve un tamaño que ni lo puedo pasar por debajo del puente ya pueden imaginar entonces lo que ustedes tienen que hacer para que no la caen como yo es dar vueltas con la bola de nieve hasta que crezca sin soltarla y pues luego ya y literalmente ustedes podrán lanzarla a los zombies y tumbarlos a todos de un solo tiro que es lo que se quiere no para obtener el oro deseado así que dale a eso mi rey y consiguete ese orito aquí te voy a enseñar las cosas que nos ponen como las recompensas y bueno chicos también nuestro juegazo pues ha instalado lo que son cosas nuevas en las infraestructuras tanto banderas como esto pues yo le digo no sea esto aquí en mi país se le dice sube y baja no sé cómo lo digan ahí en sus países pueden ponerme en los comentarios para nutrirme y no pasar vergüenza en caso de que me hablen del tema y yo ni siquiera sepa aquí en mi país sube y baja díganme ustedes en cuál o cómo le dicen también tenemos por aquí chicos pues otras cosas donde tú puedes seleccionar lo que es el tipo de bandera o el diseño que quieras en la bandera así que ya sabes esto va a depender de la era en la que esté tu campo cuidadito con esto y pues agregaron algo como una rampa de velocidad la cual pues te ayuda a literalmente salir con más turbo desde que la subes no esto te da como un impulso brutal y también algo bien chulo es que lo que hay ahora es un nuevo agreement en el cual pues ya eso sabrán los mayores cómo es que se hace pero podrán vender lo que son las cosas de las frutas que se dan en nuestros campos de shelterland y también el área de operación ha sido modificada con un diseño bastante brutal o sea me encantó esto ha sido lo que más me ha encantado porque ya tú no tienes que estar digamos desordenado eligiendo y viendo las cosas creo que ya se puede ir directamente desde la misma área donde estás sin tener que viajar y también este casco chicos ojo que este es uno de los mejores cascos o creo que el mejor casco que va a salir en nuestro juego que tiene unos buenos atributos y ahora mismo les voy a decir lo que tiene y lo que está traducido ahí en chin chunchan que no entiendo nadita bueno que nos va a dar este escudo este escudo nos va a dar lo que es un poco de hp y también según lo que he leído no estoy diciendo que esto es lo que es pero basado en mi investigación y pregunté a personas que tienen el casco pues me han dicho que el casco lleva lo que es hp también lleva lo que es un poco de escudo tiene lo que es reducción de daño y también va a tener reducción de daño crítico o sea cuando recibas crítico vas a recibirlo con menos frecuencia y también lo bueno de este casco es que tiene story nes o sea se va a poder reparar así que el casco vale la pena porque no estarás crafteando casco casco ahí detrás de casco cada vez que se dañe y pues también tendría que salir algún escudo con story nes literal para que uno lo pueda reparar de alguna manera no sé durmiendo etcétera no repararlo simplemente por la máquina y luego que se nos vaya el puto escudo pero ojo con que yo diga que tiene story nes es que yo pienso que va a ser el mismo como los escudos podrás reparar el casco varias veces hasta que el story nes se vaya no es que creo creo que no se va a reparar durmiendo como las armaduras y armas ojo con eso y los tiktokers de life after que hablen conmigo ahora que tengo el juego bien bien puesto con esto es brutal así que chicos así me despido con la cámara literalmente cómo está y cómo la pueden verificar para mí un placer seguir haciendo vídeos recuerden suscribirse dejar su like y comentario en cualquier caso de preguntas las pueden hacer así que bueno hasta la próxima guapos